En la base de datos de antecedentes penales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional se encontraban todos los datos de un sujeto conocido con el alias de Gallo que después de que los uniformados consultaran sus antecedentes este registraba un proceso pendiente por el delito de hurto calificado y agravado La acción policial se registró en el barrio San Vicente de Quibdó donde se hizo efectiva la orden de captura número 30 emanada por la Fiscalía 11 de la ciudad En lo que llevamos de corrido este año llevamos 55 armas de juego incautadas 55 Llevamos 157 personas capturadas de las cuales 111 hacen parte de estos grupos delincuenciales comunes organizados y 7 hacen parte del Clan del Golfo y 2 del ELN Entonces estamos haciendo nuestra tarea estamos haciendo una tarea bastante importante para generarle tranquilidad a nuestros ciudadanos La policía viene haciendo los operativos y lo importante es que nos sigan suministrando información El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que resuelva su situación judicial